Caguas Maneja es una presentación de Diyunsa, solo marcas campeonas Espreso americano, la pasión del café El gran boniek, ¿cómo te va? Bienvenido a Caguas Maneja Un gusto por invitarme y estamos aquí para charlar un largo tiempo, me imagino Está bueno, está bien, no hay problema Después de varios intentos, ¿verdad? Nos costaba cuadrar un instante Sí, pero por fin se pudo dar la oportunidad Siempre llega el momento Me contabas que ya vas sobre tu sexta temporada Correcto Con el equipo, con Houston Además está a decir que te sentís en casa Sí, la verdad que ya estoy en casa prácticamente Creo que me han recibido de lo mejor Y prácticamente ahí Esperemos finalizar ahí un gran proceso a largo ¿Cuánto tiempo más? ¿Te quedas a vivir ahí? Pues la idea, platicando con mi esposa Pues la idea es quedarnos allá por la vida Más que todo por los niños Por el estudio Y todo eso, hay más accesibilidad allá que aquí Sí, han hecho la escuela prácticamente Bueno, nos contabas que tus gemelos ahí Los gemelos recién vienen empezando la escuela La niña ya a quinto año Este año se graduó allá de ¿Quinto grado? Sí, allá hasta quinto Sí, termina la parte de primaria Sí, correcto Sí, debe ser El plan debe ser seguir lo más que se pueda allá Sí, correcto Pero a Boniel le quedan todavía No, sí No lo estoy retirando, ¿verdad? Digo, le quedan todavía muchos años de fútbol Así es, correcto Correcto Creo que hemos tenido una vida bastante saludable Y esperemos seguirlo manteniendo así Creo que eso es que me mantiene muy activo Y con ganas de seguir creciendo y aprendiendo Porque en el fútbol se sigue aprendiendo día tras día Sí, las lesiones te han tratado bien, ¿verdad? No es un jugador que ha estado expuesto a detenerte por problemas físicos Gracias a Dios no he tenido lesiones así de seis meses Como han tenido otros compañeros Y espero no tenerlo Pero el fútbol es predecible y todo puede suceder Pero estamos a la expectativa de seguir en la condición física muy bien Oye, ¿cómo se portan estos dos muchachos? Vos, Rommel y Elis ¿Te toca cuidarlos? Pues bien, no Monsejarlos y todo No, a lo claro, no es que son mal portados No, no, claro No, pues muy bien Como él es el mayor Entonces el cuida a los más jóvenes Sí, muy bien Cuando trato de hablarles les hablo de que tengan su tranquilidad Porque cada quien son de su carácter diferente Principalmente Kioto Kioto tiene un carácter un poco fuerte Pero los sabemos manejar ahí Saben escuchar los dos Bueno muchachos, los dos Elis me cuenta que él sale poco Pasa más en el apartamento Trata de ver una vida más tranquila Ahora se dice que va para Europa Pues él está buscando eso Esperemos que se le dé la oportunidad Está buscando una salida Creo que las condiciones las tiene Se le dio dos años de seguimiento en la MLS Un año y medio creo Sí Y hizo buenos torneos Creo que a mi nivel personal Pienso que está preparado Pero esperemos que se le dé la oportunidad Si no pues para el equipo sería buena idea Retenerlo un año más Porque sabemos de la calidad y la capacidad que tiene Sí, el equipo en la liga no fue un buen año Pero sí en la Copa Sí El título de Copa ya es muy importante De hecho es el torneo más antiguo que tiene Estados Unidos La Copa Lamar Hunt Sí, el torneo más antiguo Y se nos dio esa oportunidad Creo que en la liga sí Dejamos ir bastantes puntos Principalmente A veces había partidos que íbamos ganando por ahí 2 a 0 Y nos terminaban remontando Y creo que en ese sentido fallamos Tanto en defensiva como en ataque Porque en ataque teníamos la oportunidad de rematar al equipo Al equipo contrario Y no lo terminamos de rematar Y ahí nos teníamos consecuencias atrás después ¿Qué es lo que más te gusta de la MLS? Como característica de la liga Que sigue creciendo año tras año Los partidos son bastante intensos Se corre mucho la verdad de las cosas Y bueno, el estadio El césped Muestra mucha calidad Para que uno pueda desarrollar su jugo Bueno, y regresemos un poquito a Honduras Y el Olympia, Bonik ¿Qué crees que le pase? ¿Qué le está pasando al equipo? Pues Como dije Hace unos días Falta de compromiso Creo que Falta de entrega De muchos jugadores No digo de todo Porque hay unos que Que sí Entran al máximo Pero Por ahí puede ser Falta de compromiso Falta de carácter El querer superarse cada día Hay jugadores que llegan Y se acomodan Y eso no debe pasar en Olympia Olympia nunca se ha caracterizado Por tener jugadores que llegan Y se acomodan Olympia ha sido un equipo Que se ha caracterizado Por el que llega Llega a pelear un puesto Y querer ser campeonísimo Con el equipo ¿Será que está perdiendo la mística? Porque antes era como Era algo dado O sea, llegas a Olympia Y ya sabes El que está Le transmite al que llega ¿No será que en algún momento Se perdió Y ya nadie Le transmite nada A nadie? Siento que eso se ha perdido Porque si tú lo ves Son jugadores Muy pocos De los que De los anteriores Que están Por el caso Solo está Donny Y creo que Le queda muy grande A él Solo a él Estarle imprimiento A 17 18 jugadores De que Tienen que entregar más Al doble Al equipo Pero a Donny Además lo están retirando Ya del equipo No lo ponen ni a jugar Es una pena Es una pena Que Para mí es una falta de respeto Y lo he dicho varias veces Es una falta de respeto Sin lugar a duda Porque Donny Es un jugador Que Se ha peleado el puesto Contra grandes porteros Le ha costado Le ha costado Ese puesto En Olimpia Y La verdad Que es una pena Que lo estén cesando Así por así Sin lugar a dudas Mejiba ha venido Haciendo las cosas bien Pero El respeto Que se ha ganado Donny Durante 20 años Creo con Olimpia Creo que Es de merecer eso Entonces Que lo estén Haciendo a un lado No es De muy agrado Para Para mí Y para muchas personas Si porque Entendemos que hay transiciones Y que vendré joven Pero la transición Debe ser Respetuosa Y calculada Correcto Y platicada Sobre todo Con el Con el Jugador Si correcto Has hablado con Donny Si él todavía tiene contrato Le quedan todavía Creo que tiene 6 meses De De contrato Pero No Por ahora No he podido hablar Estuve hablando El 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 año anterior Con él Cuando estuve yendo Unas prácticas Con el equipo Hola Buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo le va? No se ponga nerviosa Con la cámara No Son Profas Vienen a grabar ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien Hola ¿Qué te gustaría? Un cappuccino Grande Pequeño Pequeño Un cappuccino Pequeño Todo normal Sí Azúcar Dos de azúcar Dos de azúcar Un latte pequeño Suave de café Una de azúcar Sí El mío tibio El latte tibio El cappuccino caliente Caliente Los dos tibios No El cappuccino caliente El latte tibio El cappuccino caliente El latte tibio El año pasado 2018 Hablaste con él Sí La verdad que Bien esperado Yo Y me sorprende Porque Yo entiendo Que el equipo Empiece su transición De algunos puestos Sí Pero Se sienta con el jugador Y le dice Bueno mira Vamos a empezar A darle más minutos A Edric Eso sería Eso Y vamos a estar Alternando Y vamos a alternar Correcto Pero mandarlo Completamente a la banca Incluso No Ponerlo a veces Ni siquiera en la banca En algunos partidos Sí Lo que creo también Es que Donis Es muy buena gente También Donis es muy buena gente No es un tipo conflictivo Él es Porque Si tú ves Nos vamos al pasado Estaba Noel Y él ¿Qué es lo que hacían Los retinadores que venían? Rotación Rotación Claro Porque no podían ir Sabiendo que los dos Eran jugadores de selección Pero Entonces lo que hacían Era rotarlos Y que estaban más cerca Del retiro Noel Que Donis Que Donis Y aún así Supieron manejar eso Hubo rotación Y el equipo quedaba campeón Sentís que la En el momento Que el lanzado Ferrari Comienza a ausentarse Por motivos de salud Allí comienza a verse Un poco Pienso que sí Porque Perdón Él tomaba Las decisiones Y Al hacerse un poco Al lado Creo que Las decisiones Sobre otra persona Para mí pensar No han sido De lo mejor Y va a costar ¿Verdad? Las transiciones Son difíciles Sí Y va a costar Y ya van dos años y medio Y todavía no se ha podido Levantar el equipo Por ahí Es igual la final Pero Una final Que Hasta en el segundo En la segunda final Miré que Pudo reaccionar Medio reaccionar Al equipo Que Oseyan Sacó la escoba ¿Eh? Sí Y va a seguir sacando Me imagino Sí Dijo Al momento Que grabamos la entrevista Recién por la mañana El profe Que Oseyan adelantó Que faltaban cuatro Uno de ellos Va a ser Marcelo Canales Y tres más Que no No sabemos Pues sí Él va a armar el equipo A su A su manera Va a traer Su gente Y esperemos Que se le puedan dar Las cosas Creo que Lo que dice El maratón Es de De mérito De él Y esperemos Que en Olimpia Venga a resaltar Pero Pero el aficionado Dice Que el Olimpia No es el maratón Así es Correctamente Que son Primero Son estilos De juego Diferentes Hablamos de la historia De los equipos Creo que Maratón Real España Olimpia Motawa Han tenido sus características Que han Estado Con el paso del tiempo Y no son iguales Estructuralmente Hablando Correcto Todo Las presiones Son diferentes Son diferentes Olimpia Se exige Año tras año Sí No Bueno Año tras año Ser campeón Sí o sí Sí Y Maratón No sé Cómo era Era la situación Allá Cuando él llegó Bueno digamos Que él llega En la franja De los mejores años De maratón El inicio Del siglo XXI Pero los estilos Y las estructuras Son diferentes Ayer casualmente Estaba mirando Tu programa Y tú comentabas Sobre el estilo De Olimpia Que se ha caracterizado Por jugar bien Muchas veces Jugar bonito Jugar bonito Y en este Y tiene casi Dos Dos años Sin Gana partido Pero no da El espectáculo Que Que el aficionado Quiere Ver jugar bien El equipo El equipo No tiene Ni gol Ni llegada Ofensiva De los volantes Eso le ha faltado Un volante Creativo Que los volantes De afuera Sepan llegar Sepan meterse El equipo Del medio Sepan darle Profundidad lateral Cuando pasa Y creo que eso Le ha faltado Olimpia Bastante Pero esa decisión Yo siempre he dicho Las directivas Te voy a dar chance No, no 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 El cafecito De media mañana Si Que lo despierte A uno Claro Por supuesto No Te decía Yo creo que Las directivas Lo primero que deben hacer Antes de contratar A un técnico Es Decirle al técnico Miren Este es nuestro estilo de juego Queremos que se respete Puede haber un cambio Correcto Más o menos Correcto Pero la mística del equipo Es esta Entonces Le das el equipo A un entrenador Que te va a respetar Tu mística Que Olimpia Solo la perdió Creo que en la época Del profe Pavón Que se volvió Con una rigidez táctica Julio González Y de ahí para de contar La mayoría era Sí Mucho vértigo ofensivo Sí porque En el caso de Cuando estuve Con el profe Chelato Era bastante ofensivo Jugaba con línea de 5 Y esa línea de 5 Te la transformaba En línea de 4 También Es el único técnico Con el que yo he estado Que Que te tenía una línea de 5 Y de repente Te aparecía con línea de 4 Y dejaba soltarte más Y peleaba Porque jugaran bonito ¿Verdad? Correcto Ya me imagino como te decía Sí Correcto Hace bonito La pelota Y lo mismo pasó con Aún Cuando estuvo para el tricampeonato Y con una infinidad De cantidad de jugadores Que teníamos 3 equipos Y los 3 equipos Para estar en el equipo titular Te decía Hablamos de épocas En las que Olimpia Si bien es cierto Los equipos se arman Desde la defensa Hacia arriba Hablamos de épocas En las que Había un respeto Por esa calidad creativa Ok Ese medio campo Que era Claro Había hombres de marcas Y todos los equipos Los tuvieron Todos Siempre teníamos Uno o dos Hombres de marcas Como en el caso De nosotros Cuando en la época De Nahum Por decírtelo así Estaba Thomas Estaba el Placo Wilson A veces lo metían Sí Pero que volantes de marcas Imagínate Había calidad 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 No era tanto marcaje No que era tanto Con el balón Nos defendíamos Así es Como debe ser Y eso el equipo Lo dio prendiendo Por eso te decía La directiva debe Exigir A esto queremos jugar Y el técnico llega El que se pueda adaptar Ese estilo O el que más se acerque Y armar el equipo A ese estilo De acuerdo al estilo De lo que se ha caracterizado Olimpia Por muchos años Yo creo que así Debe ser Mira el peor error Que puede cometer Olimpia Es desesperarse Para que llegue ese título Porque desesperado Te empiezas a equivocar Sí Y aparte Así de fácil Aparte Debe darse cuenta Que los otros equipos También están armando Principalmente los grandes Están armando para Para quedar campeón España hizo una gran Contratación Con el profe Restrepo Restrepo Que lo tuve yo Que también Con él logramos Jugar buen fútbol Sí, buen entrenador Oye, te voy a poner Una frase que yo he dicho Y vos me decís Si estoy en lo cierto O no Yo mencioné Hace unas semanas Que analizando un poco Todo este entorno Del equipo merengue Que hay otro factor Que creo yo También le vuelve Más difícil Al asunto Olimpia Al Olimpia Al de ahora Los rivales Ya cada vez Le tienen menos miedo Correcto O sea, respeto siempre Porque al respeto No se pierde Pero me refiero Al temor Sí Nos toca el Olimpia Era que yo siento Que ya le perdieron El miedo a la Olimpia Lo han perdido Estoy en lo cierto Correcto Estás en lo cierto Estoy de acuerdo contigo Con eso que has dicho Respeto siempre va a existir Pero el miedo Hacia Olimpia Se ha perdido Y eso es un problema Porque el equipo Tenía ese colmillo Que ahora parece no tener ¿Sabes cuál es la sensación? Que las piezas No terminan de caer No han guajado ¿Quién está al mando? Ese es otro factor Hablamos de la transición Que es normal Se va a un presidente Que estuvo durante muchos años Y ya no está Y el equipo deberá resolver Eso muy rápido Muy pronto Si pensas en tus años De retiro Que no sé cuándo va a ser Él va a decidir Cuándo se retira Soy yo Correcto ¿Te gustaría cerrar Con Olimpia? Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Pero No sé Como te digo Aquí se caracterizan Más por lo de la edad Y no por Lo que uno pueda brindar Dentro del terreno Y es algo que tiene la MLS Si tú rindes al máximo Puedes seguir infinidad De años allá No se caracterizan Por lo de tu edad Tú ves Está Marcus Billing En el equipo Sí ¿Y sigue? 36, 37 años Increíble, sí Tiene una calidad Y te corre también A pesar de los años Después sigo yo Que soy el que más años Tengo con 34 años Y me han valorado Por eso Incluso el año antepasado Que no jugué mucho El 2017 No jugué mucho Y vino El mismo técnico Se me acercó Y me dijo Yo quiero que te quedes Un año más con nosotros Me quedé con las espinas No poderte dar más minutos Porque sé de la calidad Que tiene Y sé del aporte Que puede dar el equipo Llegó el 2018 Y gracias a Dios Tuve la oportunidad De jugar De 24 partidos De titular Jugué 21 partidos De titular Y eso es algo bueno Para mí Y gracias a Dios Me pudo alargar Otro año más Y esperemos seguir más Creo que eso Habla de lo que es La MLS Y en torno A los equipos Como lo valoran A uno Como jugador Pero fíjate que No solo MLS Hay otras ligas También que lo hacen Correcto México México lo hace México lo hace Tiene jugadores Ya por decirte Zambuesa Zambuesa de la América Llega a Toluca Y sigue con la misma intensidad Y es un jugador Casi de misma edad O más creo Y lo siguen valorando En otros clubes De México También hay otros jugadores Así Y lo siguen valorando Por lo que Ellos muestran Dentro de la cancha Porque Tener al experimentado Le ayuda Al joven Así es Y esa mezcla es importante Ya ves Eduardo Bennett Es que el otro día Teníamos una discusión Con lo de Maynor Figueroa Hombre Cuando lo llama La selección Ahora recién Y Maynor fue a la conferencia Y dijo Miren Por las críticas De que estamos Veteranos Entonces él dijo Miren Cuando yo llegué Yo llegué a Cipote Todos llegamos a Cipote A mí me ayudó ver A los veteranos Como a Samuel Caballero Que me recibieron Y me ayudaron Correcto Como en el caso De nosotros Wilson, Thomas Todos los que íbamos ahí Perdón Teníamos por delante A un Amado A un Dani Teníamos a Pavón A Suazo Y son gente Que nos ayudaron A nosotros Te llaman Samuel Caballero Beata Cuando estaba Iván Guerrero Son gente Que nos ayudaron A nosotros Como joven Y nosotros Les ayudamos A ellos también A que podieran Seguir creciendo más Tanto ellos Como nos ayudaron A nosotros Como nosotros A ellos también Para que la selección Fuera más fuerte ¿Y qué te parece El nombre de Fabián Coito Para la selección? Para que sinceramente No tengo conocimiento De lo De lo que es El técnico La verdad que Sí, que ha estado Con la selección Menores de la De Uruguay Siete años En Sub-15 Sub-17 Y como Tres años Cuatro años Con Sub-20 ¿Ese es el técnico Para el que necesita Honduras? ¿O le vamos a pagar Para que venga A madurar aquí A Honduras? Pues la verdad que No, yo pregunto Sí, sí Mejor le pagamos A un técnico de acá Para que madure ¿O no? La verdad que Técnico tenemos aquí Creo que Héctor Vargas Ha hecho mérito El mismo Diego Vázquez No es fácil Llegar Nueve finales Consecutivas Y estar ahí Siempre peleando Con Con Otago Creo que Son candidatos Que Se les podría Haber dado O se les puede dar La oportunidad Pero tengo entendido Que Están prácticamente Descartados Estaban en el caso De La Bisuazo Amado De Vara Que era sido Una excelente opción Junto con Pavón Y tenemos opciones Aquí Están los Espinosa Opciones Hay Para Para darle Proceso Pero sí Que los dejen Trabajar Así como Se les dio El Tiempo Permitido De trabajar A los que estuvieron Actualmente A los tres Colombianos Se les dio La libertad De hacer lo que Quisieran Con la selección Y creo que Se debería Dar la oportunidad A los que te he mencionado Pero bueno Ya no está a criterio De uno Sino que Es respetable Las decisiones Que Que toma la federación Y el que venga Pues apoyarlo De la misma manera Y dejarlo trabajar También O sea Que tenemos que Chinear los tranquilitos Como estuvo Chineadito A Pinto Pinto llegó Y los veteranos Desaparecidos Nada Mira En ese sentido Creo que El profe Pinto Lo respeto mucho Un gran técnico Para que Un gran técnico Que sabe mucho Pero haber Dejado ir A los veteranos Que le pudieron Haber ayudado Creo que ahí Ahí faltó Que ahí se falló Con la selección Creo que Como en el caso De Noel estuvo con él Noel Si bien No hubiera jugado Si bien El profe Pinto Hubiera tenido Hubiera aportado No quizás En jugar Sino en otras cosas Ayudarle a los demás Porteros A Donnie O a Bubba Que quieran estado En el caso De Costi A Costi Ya También Hubiera ayudado Otro Jerry Benzo Los apartó Entonces Ahí donde el profe Siento yo Que pudo haber fallado Si no Noel Me contó Aquí en una entrevista Que no aguantó Tuvo que dejar Era demasiada La presión Es que no se le podía Llevar la contraria Exacto No era tanto la presión Porque presión la tenés En los partidos Correcto Eso lo vas a tener Entonces Llevar la contraria Con él Era bastante complicado No excedía Que uno le pudiera Corregir Porque nosotros Como jugadores También tenemos derecho A decir Profe Esto no No nos gusta Yo sé que él es el que manda Y todo Y respetamos sus decisiones Pero habían situaciones Que se pudieron Haber manejado De otra manera Todos coincidimos En eso Pero Lo que nunca entendimos Es por qué la federación Lo fue dejando Lo fue dejando Lo fue dejando Hasta que ya Hasta que ya era muy tarde Recordemos que hizo Cosas muy buenas Con la Sub-23 Sí, yo sé Mira, yo en eso También fui bien crítico Porque Si bien es cierto Se llegó lejos En los Juegos Olímpicos Y sin menospreciar Porque es algo importante No lo trajimos Para eso Sí La idea era Que él No solo nos clasificara A la Copa del Mundo Sino que Honduras fuera Que pesara En la Copa del Mundo Que no pasaran Tres partidos Dejando la impresión Que se dejó En el 2010 Y 2014 Pero ni siquiera Fuimos al Mundial Pero él se escudaba Con eso Ah, sí Los Olímpicos Y para gente Sincero Esta eliminatoria Que pasó Creo que era Una de las más accesibles Sí Sinceramente Estados Unidos Con una calidad Bajísima Sinceramente Nosotros Fácilmente hubiéramos Se hubiera podido clasificar Tal vez no fácilmente No, no, no Pero sí Sí clasificamos Sí, correcto Seguro que se hubiera logrado Sí No, de nada señor Se hubiera clasificado O sea Con Estados Unidos Que es de los grandes Mal Yo creo que Es que ocupas Uno de los grandes Que se caiga Correcto Y Estados Unidos Estaba Sí Eso te abre la puerta Sí Y eso es lo que finalmente Hace a que Panamá Clasifique Clasifique Y de hecho Panamá es la que nos Nos zancadilla Nosotros Digo futbolísticamente hablando Nos sacó Nos sacó Los puntos Costa Rica Hay que ser sincero Anda a un nivel Bastante óptimo En general La estructura de Dios Está Sí Está súper arriba De nosotros Sí Está muy por encima Los jugadores Que tienen afuera Los que tienen Ahí mismo Dentro de Costa Rica Aparte que El futbol de ellos Ha crecido Y Tú ves las canchas Las canchas Por eso desarrollan Buen futbol ellos Allá Bonique ¿Y vos te ves entrenando? Fíjate que He estado Así en campamentos Allá Con niños Y me ha empezado A gustar Fíjate Me ha empezado a gustar Todavía no me meten lleno Pero sí Me ha empezado a gustar Quizás este año Empiece a sacar La licencia C Allá en Estados Unidos El club Nos va a ayudar En ese sentido Y esperemos Aprovechar eso Ya que el club Bueno No el club Sino que la MLS Manda comunicados Quienes Le gustaría Ir impartiendo Clases De la C ¿Cuánto dura Cada ciclo allá? O sea Ahí empiezan por la C Aquí creo que empiezan Por el D ¿Verdad? Sí Allá empiezan Por la C creo Ok Es que por lo general A los jugadores allá Que ya tienen muchos años De recorrido Ah ok Ok Creo que Si yo al retirarme Creo que Puedo ir a sacar La licencia B Directamente Ok Pero quiero ir empezando De a poco Ya que está la oportunidad De ir sacando La licencia C Quiero aprovechar eso Y tratar de sacar La licencia C O sea Hay un reconocimiento De trayectoria Sí Allá Sí Que me parece muy bueno Yo lo he platicado acá Pero acá no hay Reconocimiento de trayectoria Bueno es más Aquí un jugador retirado Tiene que comprar boletos Para entrar al estadio O sea Y creo que Para mí Ni siquiera boletos le dan Para que entre al estadio Hombre Yo para la final Yo comenté Jugador de selección Dije yo Disculpa Si es que se vale O sea Hasta yo me quedo pensando Pero ¿Y entonces qué? Jugador de selección Yo tuve que ir a hacer mi filo Y comprar mi boleto Para poder ir a ver la final En vez de que los equipos Hagan un listado ¿Verdad? Pregunten a los que están acá Quieren ir Reservan un área ahí Para que se sienten Hasta bonito Sí Pero Es penoso Que un jugador Que haya tenido Tanta trayectoria Ven y Tiene que estar comprando Su Su boleto Para poder entrar A ver un juego Creo que Que no es muy bueno Falta ese detalle Como dice Eduardo Bennett Una línea muy fina Bueno Es que ha sido un gusto Esta plática Deseamos que Siga cosechando éxitos Allá en En Houston Nuestros legionarios Son nuestros mejores representantes Esa es la verdad Son los que ponen en alto En nuestro país Ya sea a nivel de fútbol Ya sea a nivel de las artes Ya sea a nivel de las ciencias Los hondureños que Salen de nuestro país Y nos representan bien No, muchas gracias por la invitación Y esperemos seguir manteniendo en alto La bandera de Honduras afuera Eso es lo importante No te consideras descartado De la selección ¿Verdad? La verdad que no Vos no, te descarta el técnico Pero vos no Yo no, la verdad que no Pero algo si estoy Consciente Que ahora en la posición Que estoy jugando Ajá Que es de en medio Sé que hay muchos jugadores ahí Como está Acosta Agarrido Que no le ha dado oportunidad A Mallorquín tampoco Que no le ha dado oportunidad A Castellano Tampoco que no le ha dado oportunidad Hay otros jugadores Que juegan en esa posición Que también merecen oportunidades Pero no me descarto Sé que puedo dar Algo a la selección Pero como te digo Hay otros que Que se les puede dar oportunidad Antes que a mí Si me llaman Pues bien Y si no Pues no hay problema Siempre seguiré apoyando a la selección Y estamos a muerto Con la selección Siempre Eso es lo más importante Correcto De nuevo muchas gracias Sano y salvo Mira Me regreso Buena plática con Boniette Mucho éxito Muchas gracias Y un gusto A ver cuando nos volvemos a encontrar Si Dios quiere pronto Gracias Me llevo la Dale bien A ver cuando nos volvemos a encontrar A ver cuando nos volvemos a encontrar